¿Qué es el deporte en la comuna? Todo deporte en la comuna hay que incentivarlo he tenido la oportunidad de estar con los rayoleros he tenido la oportunidad de estar en diferentes clubes deportivos he tenido la oportunidad de estar con diferentes deportes los galgueros, hoy día en Pelarco hay dos clubes de galgos que obviamente son deportes que tenemos que potenciarlos tengan claro, señores deportistas que para mi va a ser clave el deporte en la comuna ¿por qué clave? porque siento que es la única herramienta sana de poder divertirnos de podernos entretener y por sobre todo las cosas de podernos dar más salud que eso es vital para mi por lo tanto tengan claro que yo me voy a dedicar en cuerpo y alma a trabajar con todos los clubes deportivos pero de diferentes índoles no solamente del fútbol sino que los galgueros, los rayoleros y todo deporte que hoy día la juventud pueda desarrollar en la comuna yo voy a ser un alcalde que quiero trabajar quiero escuchar y por sobre todas las cosas quiero participar para poder darles desarrollo en todas sus actividades sobre todo en el deporte aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto solo les importa cuanto tienen en el banco no pueden seguir así tenemos que cambiarlo no pueden seguir así no pueden seguir así ¡Gracias!